En las redes sociales se han hecho eco de unas supuestas estadísticas que afirman que en España el 70% de los felicidios son cometidos por las madres. Es algo que esgrimen muchas voces. Bueno, la fuente era un informe de 2018 del Ministerio de Interior. Tenemos a Miriam Redondo con nosotros, ella es jefa de Verifica de RTVE. Buenos días Miriam. ¿Existe ese informe? Hola, buenos días Mónica. Bueno, pues existen cifras de ese año y de años cercanos, pero las hemos comprobado y no parte de ellas ese porcentaje del 70%. Y hemos examinado otras estadísticas y hablado con el Ministerio de Información del Interior que nos confirma que ese dato no parte de los datos que ellos ofrecen en su página web. Entre 2001 y 2021, 78 menores fueron asesinados en España por sus padres o padrastros, pero las estadísticas de criminalidad no distinguen si quien asesina es el padre o la madre. Miriam, entonces esta noticia es un bulo. Así es, es un bulo completamente porque no tiene sustento en ningún informe concreto oficial que nosotros hayamos podido ver y las otras fuentes que se señalan son igualmente borrosas. Las hemos examinado, hemos hablado con sus departamentos de prensa y también nos dicen que ellos no respaldan ese dato con ninguno de sus estudios. Gracias Miriam, me ha quedado clarísimo. No hay datos que respalden que en España los niños que mueren a manos de sus padres o sus madres mueran mayoritariamente a manos de sus madres.